Hola, buenos días a todos y bienvenidos al canal de Víticas Spain Soy Alejandro Rodríguez, uno de los directores Hoy vamos a hacer un vídeo un tanto especial donde vamos a explicaros consejos para que podáis personalizar de una manera más correcta vuestro canal de Youtube para que alguien cuando se meta en vuestro canal y lo vea, pues se siente atractivo y pueda pulsar el botón de suscripción y obviamente tener más visitas y seguidores así que quédate a verlo Bueno, estamos aquí ya en nuestro canal de prueba para explicaros este tutorial de cómo mantener el canal de Youtube de una manera correcta para que cuando alguien se meta lo vea atractivo y por supuesto pulse el botón de suscripción y de esta manera conseguimos más visitas y a la larga crecer hay muchos canales que tendrán pues banners que son un poco atractivos y claro, si te metes un canal que no te atrae pues dudo que te vayas a suscribir entonces es muy importante mantenerlo de una manera correcta para que la gente lo vea rápido y se pueda suscribir lo primero de todo, lo más importante es el banner y el logotipo el logo realmente piensa que es un cuadradito que va a aparecer aquí a la izquierda y en los vídeos un pequeño cuadrado no hace falta que tenga muchos detalles es decir, no hace falta poner una descripción componer un nombre, un logotipo incluso una imagen que nos pueda representar como tal es más que suficiente el nombre de este canal es Popup Review entonces en vez de poner Popup Reviews como la palabra Reviews no cabría mucho pues esto es solo Popup entonces claro, la gente lo va a poder identificar de una manera muy sencilla incluso poner solo una imagen hay canales que no tienen logotipos con letras simplemente pone una imagen que es una imagen atractiva y que llama al canal luego el tema del banner el tema del banner es muy importante tenemos diseñadores primero todo en nuestro panel de control para que puedas solicitar un banner incluso habla con tu recruiter porque puedes conseguir algún banner seguramente para mejorar vuestro canal y lo más recomendable si quieres hacer vuestro banner por vuestra propia cuenta es que sea llamativo y el texto que pongas define vuestro canal en pocas palabras por ejemplo en este canal analizamos productos de tecnología y entonces se ha puesto el lugar donde la tecnología es la protagonista cualquier persona que lea esto ya sabe que en este canal va a hablar de tecnología punto y final puedes poner también incluso aquí faltaría poner un horario de subida de vídeos que es muy recomendable porque al poner por ejemplo vídeo todos los domingos o vídeo cada dos días vídeo diario o vídeo martes y jueves indicas al espectador que hay una actividad y claro eso hace que haya hype también porque si al espectador le gusta tu canal sabe que todos los domingos tienes un vídeo entonces eso le va a activar a que esté atento a ver sus vídeos es muy recomendable poner un horario si tenéis horario de subida de vídeos o lo pongáis por aquí o por aquí sobre todo es importante que el logotipo y el banner sea no minimal en el sentido de que se pueda ver a simple vista lo que debe de sugerir el canal hay muchos banners con muchos detalles con un montón de imágenes puestas con un montón de datos que luego realmente lo ves y cuesta leerlo todo y entenderlo así que intento hacer un banner sencillo atractivo y que la gente lo pueda entender muy bien y una vez hablando de esto vamos a hablar del tema de la ubicación del canal lo primero de todo habría que poner aquí un apartado de los vídeos subidos para que podamos ver los últimos vídeos que hemos publicado y luego crear listas de reproducción tenemos un curso que dejaré abajo en la descripción de cómo crear listas de reproducción en este caso pues tenemos alguna lista de reproducción y las queráis incluso las podéis automatizar con ese tutorial que expliqué y lo que podemos hacer es aquí abajo crear unas secciones y como podéis ver hay secciones de muchas cosas de vídeos populares de vídeos que más me gustan publicados directos si por ejemplo hacemos muchos directos pues emisiones en directo previas para que la gente que se meta rápidamente pueda ver los directos que estás haciendo o lo que estás haciendo en directo eso depende de cada usuario en mi caso como no hago directos no me interesaría hacer subidos de directos pero si por ejemplo tenemos vídeos muy famosos puedo poner los vídeos populares los vídeos populares elegimos un diseño vertical es ya sabéis que es así en formato vertical y en horizontales en horizontal los vídeos populares son los vídeos con más visitas entendemos que los vídeos con más visitas son los que más gustan entonces si ponemos una parte de vídeos populares por arriba hacemos que la gente nueva se meta a los vídeos más vistos y eso es lo que más les van a gustar pensarlo que cuanto más visitas más normalmente le gusta más a la gente luego tenemos apartados de listas de reproducción por ejemplo ya creadas aquí creamos este apartado que simplemente nos pone la lista de reproducciones que tenemos ya pero si queremos especializarnos en una pulsamos en una lista de reproducción y podemos aquí buscar por ejemplo la de los gadgets para móviles y yo creo aquí una que sea para gadgets para móviles luego esto obviamente lo podemos subir y bajar para ponerlo a nuestra posición preferida y así simple es personalizar nuestro canal de youtube también es muy recomendable activar los canales amigos si tienes algún amigo algún canal secundario poner vuestro canal y el canal de vuestro amigo para haceros publicidad mutua y también los canales relacionados eso tenerlo activado aunque salga publicidad de otros canales pensar que si tienes esto activado va a salir también vuestro canal en esa publicidad en otros canales entonces claro si lo tienes desactivado nunca tu canal va a salir aquí entonces recomiendo que lo activéis aunque salga vuestra competencia como tal vais a salir también en sus canales entonces es una cosa mutua yo recomiendo que lo tengáis activados y como tal luego tener también en la pestaña de más información un mail de consultas empresariales por si acaso algún sponsor os quiere contactar o cualquier tipo de cosa es importante tener vuestro mail de consultas empresariales y una descripción porque esto youtube coge aquí mucho SEO aquí coge mucho SEO perdón para posicionar vuestro canal describir vuestro canal de que trata en dos líneas es un canal donde la tecnología y la protagonista podrán ver los mejores análisis de productos más novedosos impresionantes del mercado simple para que la gente lo pueda leer y aparte youtube como he dicho te lo posiciona con esto y como tal tampoco explicar mucho más podemos poner aquí enlaces a nuestras redes sociales cosa que recomendada en este caso pues no he puesto enlaces pero podríamos poner nuestra página web nuestro twitter nuestro facebook nuestro instagram para conseguir también seguidores ahí y como tal esa es la opción para personalizar nuestro canal lo importante es tener un banner simple atractivo que se lea a simple vista que no cueste leerlo un logotipo también simple atractivo y tener esto bien posicionado para que cualquier persona pueda añadir una sección también aquí hay secciones también para actividades pero las más recomendadas son las de aquí arriba estas son más digamos para empresas vamos a decirlo y bueno con este vídeo creo que era más que suficiente para explicar lo que quería explicaros hoy espero que os haya ayudado bastante recordad el tema de que tenemos diseñadores gráficos que pueden hacer todos estos diseños contactad con vuestro recruiter o con twitter de bitcassspin para más información o incluso en los comentarios y hasta otro vídeo hasta otro adiós